Judicatura, Leopoldo Crivelli, alcalde de Choloma, Mario Cálix, es alcalde de Gracias, Lempira, también Julián Pacheco Tinoco, exsecretario de Seguridad de Hernández, también mencionaron a Óscar Álvarez y al propio Ramón Nájera, e inclusive Reinaldo Economo y la propia ex primera dama Ana García Hernández. Al conocer un poco sobre este informe que ha presentado Infobae, en donde también recopila todos los nombres de las personas que salieron a relucir en este juicio, entre ellos también el expresidente Manuel Zelaya y su hermano Carlos Zelaya, estamos hablando de varios, de varias figuras políticas aquí en Honduras. ¿Qué opinas sobre este informe, don Raúl Pineda? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, licenciada. Yo creo que es difícil sustraerse del morbo cuando se trata de este tipo de situaciones, pero que en todo caso debe hacerse un gran esfuerzo para mantener la objetividad y el apego a la valoración de los hechos. Un hecho es que el señor Chinchilla, por ejemplo, ha sido mencionado en una situación bastante sórbida, que empaña su labor como fiscal general o exfiscal general de Honduras y ex magistrado de la Corte Suprema. Pero es realmente sorprendente que este fiscal, este exfiscal, esté ahorita integrando la Corte Centroamericana de Justicia, que es un órgano donde se caracteriza por la supranacionalidad de sus fallos, es un órgano de la más elevada jerarquía y que el magistrado o los magistrados que se nombran para integrarla como un órgano de integración es propuesto por la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema de Justicia todavía no se haya pronunciado sobre una situación tan delicada y tan penosa para Honduras. Nuestro representante en la Corte Centroamericana de Justicia no haya sido objeto de una investigación, de una sustitución o de un retiro voluntario mientras se aclaran los hechos y que siga desempeñándose en un organismo internacional, lo que deja muy mal parado el prestigio de la justicia de Honduras, pues la ley general de privación de dominio establece que normalmente son bienes de origen ilícito los que producen el tipo penal de lavado, es decir, bienes adquiridos con producto de actividades criminales, sino que también el enriquecimiento no explicado. Y ahí es donde se invierte la carga de la prueba, es decir, normalmente el imputado, el investigado no debe probar nada en delitos de otra naturaleza, es a la fiscalía a quien le corresponde probar la ilegitimidad de los bienes, pero en este tipo de casos se invierte la carga de la prueba y es precisamente la parte investigada la que debe probar el origen ilícito de estos bienes. Y ahí es donde veo serias dificultades por parte de los mencionados en esta investigación para probar el origen ilícito de lo que tiene. Abogado, vamos a volver al documento y rápidamente solo vamos a leer un punto que llama muchísimo la atención y dice dos generales y la ex primera dama en la mira. Tulio Armando Romero Palacios y Willy Joelo Seguera son generales activos de las Fuerzas Armadas de Honduras. El primero en la actualidad es asesor del Estado Mayor del Ejército. Coloquemos el documento por favor en pantalla. Ambos militares viajaron a principios de marzo a Nueva York para declarar como testigos a favor de Juan Orlando Hernández. Hoy sobre los dos pesan órdenes de captura giradas en Tegucigalpa por un tribunal castrense que los acusa de abandono de destino, es decir, de haber dejado su puesto sin los permisos correspondientes. Romero Palacio es un hombre seco de porte altivo, dice el documento, subió al estrado en la corte neoyorquina a decir acusaciones contra su ex jefe, el expresidente Hernández. Era una venganza de narcotraficantes a los que él, Juan Orlando, había perseguido sin piedad. Esa es la suma de la tesis presentada por la defensa en el juicio, la cual al final no convenció al jurado que declaró culpable a Hernández. Ana García de Hernández, esposa de Jo y exprimera dama hondureña, fue la principal vocera de ese argumento antes y durante las diligencias judiciales en Nueva York. Ana de Hernández, la exprimera dama, no apareció mencionada en el juicio, pero terminó convertida en una de las principales protagonistas. Al ritmo de al menos tres veces por semana, mientras duró el juicio, la mujer dio conferencias de prensa en las que acusó a la fiscalía estadounidense de hundir una confabulación con narcotraficantes. Un complot político contra su marido y al juez de causa, Kevin Castle, lo acusó de no ser imparcial. ¿Qué podemos analizar sobre este fragmento de Infobae que ha hecho público en las últimas horas? En el caso de los oficiales, no hay abandono de destino, lo que es abandono de residencia. Estos son delitos castigados por el Código Militar de 1906 con una pena que va entre 61 días y un año. La Constitución claramente establece que cualquiera que rindiese fianza suficiente no tendrá necesariamente que ser sujeto de prisión. Entonces, con una pena que de 61 días a un año, entre 180 lempiras y 960 lempiras, ellos pueden rendir una fianza y tienen el derecho constitucional a rendir una fianza por haber incurrido en esa situación de abandono de la residencia. Ellos no tenían un destino establecido porque ellos estaban en una situación ambivalente que le llaman depósito, no tienen una función específica. Pero en todo caso, ellos no tendrían por qué estar huyendo, sino que deberían presentarse, rendir su fianza, la cual tienen una garantía constitucional que los protege y justificar, explicar las razones por las cuales acudieron a este tipo de comparecencias judiciales. Yo creo que el sistema se va a poner a prueba. Hasta este momento no ha funcionado. Es increíble que mientras a algunas personas que son declaradas inocentes, se les despoje hasta de su casa de habitación, a otras se les permita seguir disfrutando y tener un protagonismo mediático que realmente hace dudar de la integridad de la labor que están haciendo las autoridades. En este caso particular se generó una serie de efervescencia cuando se habló de la maravillosa situación del abogado Hernández, que por propia boca declaró su origen ilícito, el haber nacido en un ambiente de extrema pobreza, en haber patado por enormes limitaciones. Y después usted ve la declaración que hace al Ciudad Superior de Cuentas como funcionario del Estado y la multiplicación de los panes y los peces se queda realmente muy chiquita comparado con la cantidad de recursos que esta persona acumuló, que no podemos afirmar que son de origen ilícito, pero que generan una presunción, un indicio fuerte de que no fueron obtenidos de manera correcta y que corresponderá a él o a sus representantes aclarar que realmente tuvo la maravillosa condición de ser un extraordinario administrador y hacer que estos bienes se multiplican. Pero el sistema no ha estado funcionando y esperamos que de aquí en adelante funcione para que a través de la expiación se evite la repetición. Se habla de casas en Taiwán, se habla de una serie de haciendas y bienes que realmente no corresponden al salario que obtiene un presidente. Bien, muchísimas gracias, abogado. Gracias al abogado penalista Raúl Pineda por darnos su reacción a esta hora de la mañana.